Le está diciendo, ponte en pie que puede... ¡Ey! Nunca nuevamente va a dirigir en una palabra el Shinsuke Nakamura, que estaba cerca de la Kinshasa. El Kaiser va por detrás. Y ahora Nakamura devuelta en control con el pat... ¡Ey! El árbitro no lo vio, pero le acaba de regalar un atapanazo derechazo contra el Shinsuke Nakamura. Ahora lo entierra, que detente. ¡Uno, dos, tres! Kaiser, gracias a Gunter, logra la victoria que tanto deseaba. Aunque Gunter sigue molestísimo. Pero bueno, por lo menos, Kaiser supongo que se evitó los rancas de Sietepeca. ¡Miren eso! ¡Qué golpe bajo! No porque haya sido a la zona baja, sino porque vamos completamente a traición. Y luego Kaiser se encarga de ponerle punto final a la oración. Y se acabó lo que se daba para Shinsuke. Era cabrón. ¿Será esto que no hay una oportunidad titular en el futuro de Shinsuke? Aquí está alardeando Ludwig Kaiser. Bueno, ¿qué le dice a Gunter? No le digo nada. ¡Puede nada! ¡Espérame de esto, Fren! ¡Puede nada! Baja los brazos. ¡Más Gunter! Aparta los brazos. Le gritó otra cosa en alemán que prefiero no traducir. No solo porque no la entendí. ¿Será que viene por ahí? Pero si ganó Gunter. Como fue gracias a él, parece que no está contento. ¡Ponte derecho! ¡Ah, manos atrás! Eso, claro, eso fue lo que le dijo. Yo entendí clarísimo. ¡Ah, lo que está es orgulloso de su partido! ¡Muy bien, disfrútalo! Dijo algo que se nos rojó. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es más que es esto nada más! ¡Ah, sí, yo creo que entendí! ¡Qué gracias a él! ¡Se ganó! ¡Ay, ay, ay! ¡Es más que es esto! ¡Es más que es esto nada más!